Esta es la Palomita Esencia, que es para aquí un momento de marido. ¡Vámonos! Bueno, vamos con el agua viva. Dame el agua que fluye para la vida eterna. Dame el agua que fluye para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿dónde vas? A decirle a la gente que olvido yo. Hay mujer samaritana, ¿dónde vas? A decirle a la gente que olvido yo. Hay mujer samaritana, ¿dónde vas?